Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud lo mejor. Continuamos informando, Club Uruguay inaugurará la temporada de piscinas 2018 a partir del próximo 8 de diciembre. Directivos de la institución explicaron detalles sobre esta temporada y también sobre otras actividades, incluso una actividad que se cumplirá mañana. Queremos renovar la parte de la estructura del Club Uruguay, que tenía muchas humedades y que lo estamos pintando a full, a full para poder llegar para el día 8 de diciembre a una fiesta muy importante que se vamos a explicar. De cualquier manera te puedo decir así, hoy ya tenemos todo el techo del club, cero kilómetros, hemos arreglado todo, muchas partes, dos salones completamente a nuevos y como actividades tenemos programados para el día de mañana una inauguración de la piscina y inauguración del quincho. El quincho como era antes, con un nivel de carnes excelente, un nivel de bebida excelente, un ambiente familiar donde vamos a tener la presencia de Nery Barreneche, que nos va a deleitar con su música y con el pinque. Así que ya lo estamos invitando para este sábado primero, donde durante el día vamos a arreglar la piscina, va a quedar muy bonita. Mañana estaremos recibiendo desde la capital de la república muchas cosas que hemos adquirido, ya sea reposeras, gaseos, sillas, mesas, para que la gente pueda venir y pueda estar tranquilamente. Va a haber un servicio de piscina con restaurante, con merienda, con choripanes, con todo lo que tenemos y la apertura, como dijo el del quincho, con carnes de alta calidad del frigorífico Santa Clara de Montevideo, que nos ha enviado todo el envasado al vacío, o sea que mañana van a poder contar con eso. Ya tenemos más de 12 mesas reservadas y lo pueden hacer llamando al 4772-2527. Y también decirles que el 8 de diciembre, sin ser este sábado el otro, es una de las fiestas después del cumpleaños del club, que es el 21 de mayo, la fiesta de diciembre es la fiesta más grande del Club Uruguay. Es una fiesta que nosotros brindamos a todos aquellos que han colaborado, una fiesta con todo incluido. Y en esta fiesta queremos resaltar, miren, les vamos a explicar. La orquesta de primer nivel, Banda Exo, la comida es un buffet libre, con 30 platos de carnes diferentes y ensaladas a servirse todo lo que quiera. 12 postres diferentes que van a estar a la entrada. La iluminación de Iguana Disco, que es todo láser, quinta generación. Cándida Decoraciones con toda su decoración. Y después tendremos servicios de baño. Y algo nunca visto, no van a conocer ni las mesas ni las sillas, porque viene todo de otro lugar.